El delantero ecuatoriano Vinicio Angulo vuelve al fútbol ecuatoriano al ser anunciado como el nuevo fichaje del Gualaseo Sporting Club para la Liga Pro-Bec 593. El futbolista de 34 años proviene de la segunda división de Perú en el club deportivo Alfonso Ugarte. De esta manera, el ex Barcelona Sporting Club, el Club Sport ML, Guayaquil City, Dorados de Sinaloa, volverá a jugar en el campeonato ecuatoriano, informó para Radio La Original, Jaime Franco.